Hola, como veis he cambiado un poquito el sitio donde voy a grabar, pero solamente es para hacer este vídeo, porque voy a grabar en vídeo cuando me llegue un paquete de mi cumpleaños, que aún no es, es para mayo, pues voy a grabar como abro el paquete, como los regalos y así la gente que me los regala puede ver las caras que hago o si me gusta o no cuando veo los regalos. Antes de hacer eso, como hoy es día 30 de abril, que es el último día de mes y hoy cerramos el concurso que hacía en el blog de Sayuris Market, vamos a hacer el sorteo, lo vamos a hacer de la forma más simple posible. Tengo aquí los concursantes que son Deirdre, Bella, Kokoro, Rosa, Coral, Keira, y Niltinco Yeo. Y ahora la mano, digamos la mano inocente, va a coger un papel cualquiera, ya lo tengo. Y el ganador del sorteo de la hucha del gato es Kokoro. Así que Kokoro, ya lo veis, Kokoro, felicidades, y en cuanto pueda te voy a mandar la hucha del gato y espero que te guste. Bueno, vamos a lo que vamos. Os decía que aún no es mi cumpleaños, es el 24 de mayo, o sea que aún queda un mes, y bueno, un poquito menos. Pero Paola, del blog de Neftis, Neftis, no sé qué, del rato de los sentidos, me ha enviado ya sus regalos porque como también fue el cumpleaños de dos amigas nuestras, entre ellas, no voy a decir el nombre, entre ellas Faun, de Mundo de Faun, pues me los han enviado ya, un poco adelantados, pero mira, yo y un senadísima estoy. Y bueno, he ido a correros y he encontrado este paquete. O sea que vais a descubrir como yo lo que hay aquí dentro. La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a ver. Es que va a ser presencial, como abro los paquetes, como lo veo todo, eh. Primero el papel ya me encanta. A ver, vamos a sacar lo que hay. Una bolsita de cuero con algo. Una felicitación para Eli con mucho cariño. Eli soy yo. Y un paquete con un papel super chulo, a saber qué es. Ya está. Bueno, a ver, oye, ya estoy nerviosa. ¿Qué hago primero? Bueno, podría mirar la felicitación, pero no os voy a leer lo que pone, claro. Mira, con un cuadro de Monet. Es que no sé si lo vais a ver, pero bueno, más o menos. Es que si me giro más para adelante no puedo poner la cámara más para adelante. Ah, qué chulo. Un momento. Muchas gracias. Mirad qué dibujo. Esto sí que os lo puedo enseñar. Qué dibujo tan chulo de Madoka que me ha hecho. Es que es un artista. Qué chulo es. Gracias, Paola. Bueno, qué bonito. Luego no lo voy a leer más tranquilamente. ¿Qué abro primero? ¿Qué abro primero? Venga, va. Ahí está. A ver, a ver. El saquito ya es muy chulo. Ay, ay, ay. Cha-chan, cha-chan. Oh, no puedo. Vamos. Es de una... Madre mía. No me lo puedo creer. Ah, espera, espera. Dejadme abrirlo y ahora os digo qué es. Si es lo que pienso que es. Oh, precisamente el otro día pensaba que quería alguna cosa de esta pista. Es un artista que hace cosas de Enfimo y en su Facebook lo cuelga. Oh, qué chulo. Mirad, Ariel. Es Alice in Craftland. Bueno, ya el Facebook es Alice Craftland. Mira, qué chulo. Mirad, mirad. Qué chula. Ay, Paola. Eres, bueno. Eres un tío. Qué chulo. Me encanta. Me encanta. Con Ariel, que es mi protagonista favorita. Bueno, mi personaje de Disney favorito. Qué chula. Vamos, la voy a tener como un tesoro. Ay, qué bien. Bueno, y el otro. Vamos a ver también. No sé lo que es. Espero que se vea bien. Seguro que sí, ¿no? Las caras de tonta que hago. A ver, a ver. Como ya ven al timbre o a la puerta ahora, ya veréis vosotros. Anda. Ya lo he visto mirando así. Qué guay. Este libro lo tenía en mi lista de deseos. Y suerte que no lo cogí, ¿eh, Paola? Qué bien. Lo quería desde hace mucho, mucho. Desde que lo vi que está publicado. Es un libro de los juguetes. Bueno, más que nada, muñecas de, digamos, de Estados Unidos. Qué guay. Gracias. Muchas gracias. Me ha encantado. Bueno, os enseño ya las Toner. Las Toner dolls. Y seguro que saben por aquí algunas, las Barbies y eso seguro. Bueno, ya os lo he enseñando. Ay, qué bien. Bueno, pues, desde aquí. Muchas gracias, Paola. De verdad que me ha encantado. Supongo que cuando hayas visto el vídeo te hayas dado cuenta de que sí que me he quedado sorprendida. No me he esperado para nada. El Ariel, bueno, me ha dejado maravillada. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de mis primeros regalos con antelación de cumpleaños. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, haré los siguientes también así. Y si no, pues, bueno, pondré la en que está al lado. A ver qué os parece. Pues, bueno, gracias por verme y muchas gracias por seguir mi blog, aunque esté un poco olvidado. Muchos besos a todos. Adiós.